Ya hemos incorporado el estiércol en el otoño anterior. Ahora prepararemos la tierra dando unas pasadas con la motazada. Una vez la tierra en condiciones procederemos a la siembra. En esta zona la época ideal se sitúa entre el 15 y el 30 de marzo, cuando la tierra alcanza una temperatura de 10 o 12 grados. Para ello abrimos primero unos surcos donde depositaremos las patatas a una distancia de unos 20 o 25 centímetros. Los surcos a una distancia entre ellos de unos 85 centímetros y la profundidad entre 7 y 9 centímetros. Si la simiente es grande, si la simiente es grande, si la simiente es grande, si la la cortaremos en dos trozos, procurando que cada trozo tenga al menos dos yemas. Bueno, esto se coge por aquí y se corta lo que es el culo de la patata, que es esto. Personalmente prefiero la patata pequeña, que tenga entre 4 o 5 centímetros de diámetro. La semilla produce menos cantidad, pero son más gruesas. Esta la pondremos entera, después de quitarle la parte de atrás, lo que llamamos el culo. Es importante que la semilla sea de importación, envasada en sacos precintados, el rendimiento es muy superior. Esto más o menos se suele poner a unos 20 o 25 centímetros, hasta 30, pero vamos, 25 centímetros es una buena medida. La semilla sea de importación, la semilla sea de importancia, que el saludo Ahora vamos a proceder a lo que sería envolver, o sea, es darle la tierra y hacer una especie de camallón para que la patata se desarrolle dentro. Esto es lo que se llama envolver. El nacimiento se produce aproximadamente a las 6 o 7 semanas y cuando las plantas tienen unos 15 o 20 centímetros, pues se procede al aporcado o maigado, como decimos por aquí. Se pican las malas hierbas, si las hay, y se da tierra a los caballones para que queden anchos y la tierra suelta. ¡Suscríbete al canal! Hay varios sistemas, aspersión, goteo, muy bueno, y en nuestro caso por inundación. Si se opta por el goteo, se coloca en lo alto del caballón. La frecuencia de los riegos dependerá de la climatología, como norma, al principio espaciados, para favorecer el desarrollo de las raíces. Y cuando la patata está en flor, un poco más frecuentes, entre 8 y 12 días. Cuando la patata está ya casi desarrollada, hay que espaciar el riego, pues un exceso de humedad pudriría parte de las patatas nuevas. Plaga principal, cuco de la patata, fácilmente combatible con un buen insecticida. Hay que estar atentos a su aparición e impedir que haga sus puestas, eso nos ahorrará mucho trabajo. Con enfermedades hay también bastantes, pero sobre todas, el temible mildiu. Es bueno comenzar a fumigar cuando la patata es joven, con fungicidas preventivos cada 10 o 15 días. Y si aparecen síntomas, aplicar fungicidas específicos para esta enfermedad. Una vez instalada es muy difícil de combatir. La recolección se suele hacer un poco antes de que se terminen de secar las plantas, cuando se vuelven de color amarillo. Suele ser más o menos a primeros de agosto. Las variedades actuales, debido a su finura, se estropean bastante si se quedan en la tierra durante la calor. Es por eso que hay que arrancarlas en esa época. Hay muchos horticultores que las extraen con medios mecánicos, unas rejas acopladas a la motazada. Pero en nuestro caso, esta labor se ha realizado de forma totalmente manual, con la típica azada. Es más costoso, pero al mismo tiempo que nos sirve para hacer un buen ejercicio, también salen menos patatas estropeadas. También es conveniente no dejarlas expuestas al sol, solo lo justo para quitar la humedad. Bueno, y aquí tenemos la cosecha. Ahora solo nos queda recogerlas en cajas y guardarlas en un sitio fresco y bien ventilado. Si no queremos que grillen, tendremos que rociarlas con polvos antigerminación. De esta manera se nos conservarán varios meses, normalmente hasta el mes de junio del año siguiente. No nos tenemos que olvidar tampoco de los bichos del suelo, gusano de alambre, babosas, limacos, tijeretas, etc. Y ahora, unas tomas de uno de los más gloriosos finales que puede tener este humilde tubérculo. La tortilla de patatas. 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 Gracias por ver el video.